Avance del episodio número 10, tendremos una contienda bastante dura en ambos juegos, una es de arrastrar carretas, mientras que la otra es de aguantar el mayor tiempo posible un peso bastante exagerado en halcones. Bueno, vemos que Naomi empieza a tener problemas con Christian, con diferentes participantes de su grupo, porque dice que no están dando el máximo, y en el equipo Jaguar no se quedan atrás. Vemos que Sadie nuevamente sigue teniendo problemas con Catalina, no le gusta que le volteen la cara cuando ella habla de manera frontal, y además vemos que Kate se queja de esta nueva cara o la cara real de Yusef. Él les pide que las que no cocinan, pues mínimo se acomidan a lavar los platos, y ella dice que es un traicionero porque espera sacar a todos en ese grupo para ayudar a sus compañeros Jaguars. Así que tendremos, pues bueno, destape de máscaras, de rostros, y veremos a quién le va mejor en estas dos pruebas, que están, repito, bastante, bastante intensas. Están bastante interesantes, bastante emocionantes, y además vemos que Gabo no le cree a los participantes halcones cuando hacen su drama. Este es el avance del episodio número 10. Gracias.